Buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí porque yo quiero invitarlos a ustedes a un ciclo de conferencias que se iniciarán el miércoles 24 de marzo. Y ustedes dirán, pero ¿y qué papel jugamos nosotros los abuelos a estas horas de la vida de estar aprendiendo qué? Recuerdo que cuando el Papa Francisco vino en una de sus visitas hablando con los jóvenes, les aconsejó y les puso una tarea de conversar con sus abuelos y con los mayores porque ellos eran los que los iban a nutrir realmente sobre su fe, sobre sus raíces, sobre su cultura, sobre sus creencias. Hoy en día, corriente se está volviendo normal. Lo corriente es pasajero, es una moda y resulta que lo estamos convirtiendo en una norma, lo estamos convirtiendo en nuestro modo de vivir. Y lo vemos en nuestros jóvenes, en nuestros nietos. Es por eso que yo quiero que todos ustedes, abuelos mayores, el miércoles 24 de marzo, se conecten en ese link y puedan participar en una hora de enriquecimiento donde ustedes podrán darse cuenta de que es la coherencia de la fe y la belleza del amor. Y así se lo puedan ustedes poder transmitir a sus hijos y a sus nietos. Nosotros, a nuestra edad, tenemos mucho, mucho que dar. Así que los espero.